El crimen de la Casa Aramberri y su historia que aún resuena. Aunque a simple vista puede parecer una casa abandonada, la vivienda situada en el 1026 oriente de la calle Aramberri en Monterrey, Nuevo León, esconde una historia terrorífica que ha perdurado a lo largo de los años. Este lugar es conocido por albergar uno de los crímenes más notorios de dicho estado, la sangrienta pérdida de una madre e hija ocurrida el 5 de abril de 1933. El crimen de la Casa de Aramberri, como se le ha denominado, narra la trágica historia de Antonia Lozano de Montemayor y su hija Florinda, quienes fueron desvividas por dos sobrinos de Delfino Montemayor, el esposo de Antonia. Según los informes policiales y periodísticos de la época, este crimen conmocionó a la sociedad rechomontana, ya que se trataba de dos mujeres que en la seguridad de su hogar fueron atacadas por personas cercanas. La situación se tornó aún más macabra cuando Delfino Montemayor regresó de su trabajo en la fundidora y se encontró con la escena. Florinda estaba degollada y su madre, Antonia, también había sido víctima del ataque. La joven fue hallada sin ropa pero cubierta con un cobertor, con las manos atadas con un hilo de ixtle, mientras que su madre estaba completamente vestida. El informe refiere que no había señales de violencia en la entrada de la casa, lo que llevó a los policías a sospechar que los culpables habían ingresado con el consentimiento de las víctimas. A medida que avanzaban las investigaciones, se descubrió que faltaban objetos de valor en el hogar, lo que hizo suponer que el motivo detrás del crimen contra esas dos mujeres podría haberse derivado de un robo, pues además se confirmó que Delfino solía guardar dinero en monedas de plata, lo que podría haber atraído a los delincuentes. Según el expediente del caso, que se conserva en el Archivo General del Estado, los responsables del crimen fueron Fernando y Eliodoro Montemayor, sobrinos de Delfino, junto con sus cómplices Gabriel Villarreal, Emeterio González y Pedro Ulloa. El caso tiene tantos detalles como el que los encargados de la seguridad siguieron un rastro de sangre que conducía desde la casa en la calle Aramberri hasta una carnicería perteneciente a Gabriel Villarreal, uno de los cómplices. Esto llevó a la detención de los autores materiales del crimen, así como de sus cómplices. También se habla sobre una supuesta confesión de un loro que pertenecía a la familia. Se dice que el ave repetía la frase, no me mates Gabriel, no me mates, lo cual habría sido clave para identificar a los culpables. Sin embargo, en los registros oficiales del caso no se menciona a este loro. A 91 años del horrendo suceso, el deceso de la madre e hija sigue viva entre la población de Nuevo León, convirtiéndose en una leyenda que nunca se olvida. Después de la muerte de Delfino Montemayor, la casa fue alquilada por un tiempo, pero eventualmente quedó deshabitada. En la actualidad, se anunció la reapertura de la casa de Aramberri como un restaurante-museo. Sin embargo, su apertura fue efímera. A través de un comunicado en redes sociales, el establecimiento informó sobre un cierre indefinido debido a daños ocasionados por las lluvias del Frente Frío Número 4. Aunque aseguraron que estaría cerrado solo por unos días, no especificaron la fecha de reapertura. A pesar de esto, la casa ha sido objeto de rumores que la señalan como embrujada. Sinia Lara, la gerente del lugar, afirmó haber renunciado tras experimentar presencias fantasmales. En sus publicaciones, Sinia detalló que el establecimiento la consumió energéticamente y que en la propiedad se habían abierto portales causando conflictos entre el personal.